¡Oh, oh! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Tenemos una falla en los motores! ¡Mamá! ¡Papá! ¡La escuela bíblica de vacaciones comienza pronto! ¡Y se va a tratar de viajes y aviones! ¿De aviones? ¡A mí me gustan los aviones! ¿Cuándo iremos de viaje en un avión? En la escuela bíblica visitaremos tierras lejanas. Iremos a Egipto, a Ur de los Caldeos, a Caná. ¡Ya quiero que empiece la escuela bíblica! Porque aprendo muchas cosas y me divierto mucho. Yo seré maestra esta ocasión. Me emociona pensar en todos los niños y adolescentes que estarán presentes. Inviten a todos sus amigos. Cuando tenemos algo bueno, hay que compartirlo con todos. Repartí invitaciones en todo el vecindario. Fui con mamá a poner carteles de propaganda en los negocios, en los postes de luz y en las escuelas. ¡No se pierda la escuela bíblica! ¡A volar! ¡A volar! ¡Con Jesús voy a viajar! ¡Te esperamos! ¡Viajaremos con Jesús! Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la línea aero celestial.